hola amigos qué tal están bienvenidos a un nuevo tutorial de me pasa mac y a una nueva clase de element 3d para principiantes estamos con la clase 3 y en esta clase lo que vamos a hacer es mejorar un poquito el logo que hemos hecho en la anterior clase os acordáis que hemos creado este logo con distintas texturas y distintos colores en las determinadas partes que tiene el logo hemos visto cómo añadir distintas texturas al texto y a las partes que forman el logo bien entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser mejorar un poco todo esto que tenemos aquí si os fijáis mirad si yo pongo esto al 100% en la vista es como en las líneas más cortantes o rectas de nuestros logos aparecen como una especie de dientes de sierra 6 bueno pues es importante que sepáis que eso se puede eliminar mucha gente me pregunta a través del output venimos aquí a un punto nos situamos en la capa donde tenemos incluido el elemento este abrimos la flechita de output y fijaros aquí donde pone multisapling vamos a abrir esto un poquito justamente esta casilla la activamos y fijaros cómo se produce una mejora notable es importante determinados ordenadores obviamente esto utiliza la tarjeta gráfica y me he encontrado algún caso de que algunos no lo han podido activar porque les clasea el after effects pero bueno por norma general no deberías de tener problemas para activar vale bien si os quedan todavía algún diente de sierra incluso podéis venir aquí a sampling y aliasing abrimos esta otra flechita y lo podríamos suavizar más con la opción de fx a smoothing en vez de 0 pondríamos 2 fijaros todavía se soledad aún más ya esto es como nos quedaría veis estaría al 100% calidad completa y así nos iba a quedar nuestro logo acuerdo yo este va a poner 0 y voy a dejar solamente el último que sabe perfecto que más cosas podemos ir haciendo mira lo que sí que tenéis que tener claro es que cuando entremos en el elemento es de a través de escena setup este el logo le podéis cambiar la extrusión etcétera vale como lo hacéis para hacerlo ya sabéis que podéis venir aquí a logo y mirad si cogemos la herramienta está de aquí de herramienta de escalar directamente en la zeta nosotros esto lo podemos ensanchar lo que queramos veis si queréis ensanchar solamente una de las piezas como ya lo tenemos separado en partes directamente nos situamos en la parte ampliamos únicamente una de una de ellas veis vamos a buscar otra parte vamos a buscar la roja será esta nos situamos en ella y aquí ampliamos la roja veis podemos darle distintas profundidades a las distintas partes perfecto bueno a todo esto lo que voy a hacer es poner un fondo o un suelo mejor dicho para crear un suelo por ejemplo vamos a hacer un suelo en el que nos refleje el logo para hacerlo vamos a crear plano y tenemos el plano a mí los planos me gusta meterlos en un grupo nuevo este plano entramos aquí y le pondríamos en un grupo nuevo ya sabéis que tirando de la hacia abajo aparece la línea roja y soltamos y le vamos a poner con el número 5 ¿de acuerdo? bien y a este plano por supuesto que le podemos ir aquí y modificar vamos a poner 5000 tendríamos nuestro plano ¿veis? tenéis que saber que dependiendo en el grupo en el que nos encontremos únicamente nos va a visionar el grupo en el que nos encontremos por ejemplo estamos en el grupo 1 todo lo que tenemos en el grupo 1 lo tenemos en el grip en pantalla si estamos en el plane model el grupo 5 solamente nos va a salir el plan ¿de acuerdo? si queremos que salga junto con todo lo anterior tendríamos que meterle en el grupo 1 soltamos y ahora sí lo tendríamos todo ahí junto ¿veis? ¿de acuerdo? para colocarle a la altura que yo quiera puedo hacerlo directamente desde aquí obviamente puedo modificar mi plano desde aquí con esta herramienta de desplazamiento o la forma más cómoda sería lo que os estaba yo diciendo mirad este plane model le voy a poner a otro grupo en el 5 ¿vale? lo llevo todo al after effects pulsando ok ahí lo tengo y directamente desde las opciones donde tengo mi element 3 c todas estas de aquí puedo abrir el grupo 5 en particle replicator y en posición x y mirad la y es la que yo puedo mover mi plano ¿veis? desde aquí sería muy cómodo voy a dejar ahí aproximadamente ¿vale? y ahora vuelvo otra vez a mi element 3 c y mirad voy a meter un reflejo ¿cómo lo hago? lo que hago es voy a dejarle de nuevo en el 1 ¿vale? para ver que es lo que tengo mirad voy a bajar de aquí lo voy a poner ahí y voy a ver cómo consigo un reflejo de todo esto en este plano mirad lo que hago es me voy a plane model modo reflejo y en vez de default voy a poner superficie espejo viral surface pincho no veo que haya mucho reflejo pero ahora sí mirad ¿veis? si quiero aumentar ese reflejo solo tengo que abrir el plano de model esto voy a ponerlo en materiales ahí en default y este default directamente mira aquí en reflectividad la aumenta y me aumenta el reflejo ¿veis? puedo poner a este suelo la textura que yo quiera podéis descargaros hay muchos paquetes donde tenéis materiales y yo voy a coger por ejemplo uno que hay aquí metal chrome tip voy a ponerle ahí mirad qué bonito ¿veis? y aquí exactamente lo mismo lo que hago es subir la reflectividad o bajar en este caso vamos aquí sí aquí abajo glossiness ahí tengo mi reflejo ¿veis? ok mirad qué chulada bien ahora tenemos varias opciones o bien trabajar en unas posiciones en las que yo no vea está este horizonte de mi plano activar foc que podemos también hacerlo o bien trabajar con una cámara por ejemplo tal que así para que no veamos el horizonte de ese plano incluso a mí me gusta mucho hacer otra cosa es hacer un mate en este plano para que no se vea solamente nada más que las texturas o el reflejo sin que se vea en realidad el plano ¿cómo conseguimos eso? mirad lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear primero un fondo voy a capa nuevo esto es ya de After Effects voy a crear un fondo que le llamo VG de color negro siempre lo hago así y aceptamos los fondos les voy a poner debajo siempre de mi proyecto y aquí directamente lo que voy a hacer es poner el efecto mirad genera la opción de degradado voy a poner una radial mientras cambiamos colores veis que el fondo lo que tengo es aquí detrás y voy a poner aquí un color el que yo quiero un color color un azul y para estos vale este mismo aceptamos lo que vamos a hacer es ahora eliminar este plano pero manteniendo el reflejo vale y los la textura que nos da ese reflejo la iluminación que nos da ese reflejo ¿cómo lo hacemos? pues es bastante fácil mirad vamos al element 3D a la capa vamos a escena setup para ir de nuevo al element 3C y en mi plano mirad aquí lo que hago es este metal chrome me sitúo en él bajo abajo del todo y activo el mate shadow y el mate reflexión y fijaros lo que consigo es solamente el reflejo que produce mi plano pero sin plano ok y mirad que maravilla veis ahora voy a coger y de esta manera ya no tengo mi horizonte mi horizonte en el plano no voy a ver ese corte tan feo que me proporciona el plano veis esto lo que yo haría sería subir un poquito para arriba si queréis ahí para aprovechar más ese reflejo tan chulo que nos genera veis que os parece chulo eh bien eh podemos ahora subir un poquito mirad para ello para subirlo desde aquí ya sabéis que tenemos que poner el plano en el grupo 5 o en otro grupo distinto al 1 ya sabéis cojo plano eh tiro de la hacia abajo aparece en la línea roja suelto y coloco por ejemplo 5 ok me voy a grupo 5 en la y subo hasta tener reflejo justo donde quiera veis vale que nos faltaría para dejar vamos a subirlo un poquito más para dejar este logo bien chulo pues mira yo lo que haría sería meter un ambiente de oclusión pero como lo hacemos pues vendríamos a render setting y aquí buscamos ambiente de oclusión que es esta veis le tenemos desactivado le activamos y subimos la intensidad aquí y mirad como nos genera esta sombra que genera en el suelo entre cada uno de los cachos veis y mirad que que chulada veis ya sigo ir mejorando mi logo eh os estáis dando cuenta que de momento no hemos hecho ninguna animación lo vamos a dejar para otro tutorial vale de momento solamente vamos a eh mejorar el logo que nosotros tenemos para que veáis como se puede hacer todo esto de que manera tan sencilla vale bien más cosas imaginaros que lo que quiero ahora es meter una sombra a mi logo de como tengo una luz estar la luz es muy importante siempre tener una luz para producir sombra obviamente vale si esta es la luz que tenemos que ya lo que hemos creado en el primer curso esta luz que tenemos es una luz paralela y tenemos que comprobar aquí en configuración de luz que está con proyectar sombra activada veis la tenéis aquí bien como añadimos ahora la sombra a través de nuestro elemento 3d pues venimos a la capa donde tenemos nuestro 3d y lo mismo que antes en render setting buscamos sombra shadow y la activamos veis veis tenemos dos tipos de sombra la shadow mapping que es la que menos recursos consume y que es de peor calidad y la raytracer que utiliza la tarjeta gráfica del ordenador para dar una mejor calidad a la sombra en algunos equipos pues el raytracer consumiría muchos recursos y no la podemos utilizar pero siempre os va a quedar esta otra opción de acuerdo va a poner esta y fijaros la sombra en función en función de donde nosotros tengamos la luz vamos a moverla veis tenemos la sombra hacia un lado o hacia el otro vale es muy importante para el tema de sombra luces etcétera utilizar las cámaras que tenemos aquí si nosotros ponemos en vez de cámara activa cámara superior veis tenemos aquí la cámara y tenemos justo donde tenemos nuestra luz en función de esto sabemos hacia dónde nos va a dar la sombra incluso podemos utilizar una lateral izquierda veis aquí tendríamos la cámara y aquí tenemos nuestra luz y si le ponemos más hacia arriba la luz vamos a vamos a poner aquí mitad mirad mira si pondríamos la luz más hacia arriba la sombra sería más corta si ponemos la luz más hacia abajo la sombra se nos va a estirar más de acuerdo pues con esta vamos a ponerla ahí cámara activa y ahí vemos la sombra que tenemos veis vamos a bajarla para que se estira un poquito ajusta y ahí tendríamos nuestra sombra más cosas que podemos mejorar con nuestro elemento 3d es la iluminación muy importante en elemento 3d mirad yo cojo aquí el e3c y me puedo venir aquí a lighting y aquí está en ninguna puedo poner luz simple nos bajaría la sombra mira y la matic nos bajaría incluso más la sombra y nos daría otra iluminación la diferencia que es de que no tener ninguna fijaros cuando yo giro yo voy a girar mi logo mira por la parte de atrás estaría como como más oscuro veis como en penumbra no tendría un reflejo bonito si ahora pondría aquí dramatic por detrás también se iluminaría veis importante las iluminación vamos a poner vamos a poner 7 que os parece bueno pues todas estas cosas son las que podríamos eh mejorar con elementos a las tres bueno amigos pues hasta aquí de nuestro elemento 3d espero que os haya gustado ya veis que se pueden tocar muchísimos parámetros dentro de nuestras opciones del elemento 3d y que no os preocupéis que seguiremos viendo mucho más venga un saludo a todos un abrazo y cuidaros mucho úm y e e e e e e e